Hola Peques, soy Lola Temprado y está en Naturalmente Lola. En el vídeo de hoy te voy a enseñar 5 trucos, 5 maneras de tener tu casa limpia y desinfectada con un producto maravilloso que es el aceite esencial de árbol del té. Es un líquido de incoloro, ligeramente amarillento o verdoso, con un fuerte aroma característico, un poco mentolado y que hay mucha gente que le encanta como a mí. Comprobadísimas propiedades antisépticas, actúa como bactericida y entre otras muchas cosas, es antiinflamatorio, desodorante, cicatrizante, balsámico, espectorante y sirve para muchísimas cosas más. Pero en el vídeo de hoy, como te he dicho, te voy a enseñar cómo lo utilizo yo para la desinfección y otros usos en el hogar. El primero que vamos a hacer es un desinfectante para superficie y lo preparamos poniendo en un cuarto de litro de agua 25 gotas de aceite esencial de árbol del té. Lo vamos a echar en una botella con pulverizador para poder distribuirlo bien sobre la superficie que queramos desinfectar. Tenemos que tener la precaución de agitar bien antes de cada uso, ya que el aceite se va a ir siempre a la superficie de arriba del bote. Agitamos bien, aplicamos, limpiamos con un paño y secamos para que quede bien limpio. De esta manera vamos a eliminar todas las bacterias del sitio que estemos limpiando. Si además de desinfectar lo que queremos es limpiar, vamos a hacer un limpiador de uso general. Vamos a mezclar en una botella también con pulverizador medio litro de agua, 75 mililitros de vinagre blanco de limpieza. Si no tenéis de limpieza podéis utilizar del de cocina también. 6 gotas de aceite esencial de árbol del té y al contener vinagre es mejor no utilizar esta mezcla, este líquido en encimera que lleven granito o mármol, ya que puede afectarle. Pero se puede utilizar para cualquier otro tipo de superficie, para cristales, suelos, que no sean de mármol, azulejos, cocina, cualquier tipo de superficie que además de limpiar queramos desinfectar. En el número 3 tenemos un truco para eliminar el moho en paredes o zonas con mucha humedad. En una botella pequeña vamos a poner 35 gotas de árbol del té en un cuarto de litro de agua. Vamos a agitar bien y vamos a rociar en las partes que esté muy mohoso. Dejamos actuar durante unas horas, enjuagamos con agua limpia y dejamos sacar. Cuando tenemos animales en casa es inevitable que haya alguna pérdida de orina o de heces. Para desinfectar el suelo y mantenerlo limpio y brillante, vamos a poner en el cubo de fregar 40 gotas de aceite esencial de árbol del té. Fregando después, de la manera habitual, quedará limpio y desinfectado. En el número 5 vamos a actuar sobre la ropa y vamos a desinfectar pañales, toallas, sábanas de cama, camisas, ropa de trabajo, calcetines, ropa interior. Cualquier cosa que queramos purificar por los efectos del sudor o cualquier otra cosa. Si lavamos en la lavadora vamos a poner 50 gotas junto con el detergente de forma habitual. De esta manera conseguiremos que nuestra ropa quede muchísimo más suave, limpia y desinfectada. Os recomiendo este producto maravilloso que tantas propiedades tiene y que no falte nunca en vuestro hogar, ya que tiene tantísimos usos que es una auténtica maravilla. Si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus contactos y ya sabes, te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.